En los últimos días, México ha registrado altas temperaturas que han llegado a superar los 45 grados, sobre todo en el norte del país. Prueba de ello ha sido el estado de Nuevo León, donde incluso se han llegado a derretir los semáforos. Pero, ¿esto es real? La respuesta es no, pues a pesar de que en redes sociales se viralizó un video donde se ve un semáforo derretido, esto no fue por las altas temperaturas. Alejandro Zúñiga, director de operaciones del Cuerpo de Bomberos de Nuevo León, informó que este suceso fue provocado por un incendio de un automóvil y aclaró que las imágenes del siniestro que han circulado en las plataformas corresponden con la ubicación del semáforo derretido.